El black mexican mafia combino el esparcimiento La maldita 668 Chalco zona muerta oriente Las putas calles hablan por mi mismo Delincuente para todos mientras medito por mi paz Y desarrollo interno Saben putos que cuando rapro no miento Es copo maldito veneno, pura pinche letra viva Sentimiento muerto El black mexican mafia define mi crecimiento Héctor Electro 77 Chalco presente Son a volcanes Las putas calles hablan por mi mismo Delincuente para todos mientras fumo por mi paz Y desarrollo interno Saben putos que cuando rapeo no miento Es copo mi dolor interno Pura pinche letra viva Y un sentimiento muerto Maldito rap real hip hop crudo como mi maldito disco rap paranormal Fenómeno silvia de Shaysana incrustando mis larvas en el genero No puedo devolver estas rimas vulgarmente crudas en mi propio árbol de conocimiento Palmera y pavo unión a putos no puedo encontrar este maldito arbusto Que busca reproducirse a gran escala Porque quienes nacimos ovejas negras no nos quedo otra más que el revelarse con rimas letales Como puto coronavirus Son maldita influencia crudas rimas por todas las putas calles Y con crudo rap real subterráneo Pa' todos los putos callejones Después de grabar millones y millones de sentimientos muertos Letras vivas como malditas esporas de hongos Por todo el maldito aire Por todo el maldito planeta Contagiando el puto medio ambiente Estas putas rimas van a esparcirse Van a propagarse Ante sus putos oídos No podrán resistirse De Black Mexican Mafia Combinó el esparcimiento La maldita 668 Chalco zona muerta oriente Las putas calles hablan por mi mismo Delincuente para todos Mientras medito por mi paz Y desarrollo interno Saben putos que cuando rapto no miento Escupo maldito veneno Pura pinche letra viva Sentimiento muerto De Black Mexican Mafia define mi crecimiento Lector electo 77 Chalco presente Zona volcanes Las putas calles hablan por mi mismo Delincuente para todos Mientras fumo por mi paz Y desarrollo interno Saben putos que cuando rapto no miento Escupo mi dolor interno Pura pinche letra viva yo Sentimiento muerto Y si mira aquí presente Guerrero psicodérico con la mirada siempre al frente Recorriendo todo el bloque siempre por el barrio Conectando con mi gente Demente Brothers que desde hace años están presentes Otros más que solo de cuerpo están ausentes Todos grandes puentes en la memoria de este inconsciente Manteniendo la cordura en este duelo sin precedentes Siempre en una nueva batalla Subiendo otra pendiente Rescatando mi conciencia de las manos de sus seres insolentes Luchando con determinación por la apropiada salvación Siempre revisando lo aprendido Toda esa información en expansión Aunque en la oscuridad haya encontrado La determinación e iluminación Siempre constante en el corazón Del humano el amor La única salvación Por todas esas falsedades inconscientes Es que mi voz está presente Sus palabras sin sentido Dementes Ya dañadas Y no por drogas O algún Estupefaciente De la cursita en mafia Combinó el esparcimiento La maldita 618 Chalpa zona muy doliente Las puertas calles hablan por mí mismo Delincuente para todos Y trasmerito Por mi paz Y desarrollo interno Saben juntos que cuando rato No me respupo Maldito veneno Jura pinche de la viva Sentimiento muerto La música en mafia Define mi crecimiento Lector electo 77 Chalpa presente Zona volcanes Las putas calles hablan por mí mismo Delincuente para todos Y trasmerito Como por mi paz Y desarrollo interno Saben juntos que cuando rapo No me despupo Mi dolor interno Pura pinche de la viva Sentimiento muerto La música en mafia Con vida esparcimiento La maldita 618 Chalpa zona muy doliente Las putas calles hablan por mí mismo Delincuente Para todos Mientras medito por mi paz Y desarrollo interno Mientras no me despopo Deja salta Mientras que cuando rato Quinto Quinto Mientras que cuando rato Ya es de la viva Delincuente Gracias por ver el video